Ah, villanos. ¿Qué serían las historias de héroes sin un buen villano? A la vez los odias, pero a la vez puedes enamorarte de ellos por las cosas que llegan a cultivar en ti. Miedo, odio, terror y en cierto punto, admiración. Dicen que un héroe solamente es tan bueno como su villano y durante mucho tiempo hemos visto que este patrón se hace cada vez más real. Así que para responder al reto de Carlitos Banana y siguiendo con el trending hashtag soy malito, aquí están los 5 villanos favoritos de El Batzi. Número 5 Podemos ir por muchos villanos, pero ciertamente hay uno que, a pesar de lo que muchos pudieran creer, es un villano más interesante que el Joker. Claro, el Joker tiene la locura, tiene esa dualidad con Batman. Y no olvidemos todos los crímenes que ha hecho en contra del Caballero Oscuro. Pero si hay de nombrar un villano que está a la altura tanto intelectual como físicamente de Batman, ese debe de ser Bane. El pequeño niño nacido en Peñadura. El pequeño niño que vivió todo un infierno durante toda su infancia y que aprendió a ser un animal, no por gusto, sino para sobrevivir. Destacar los atributos físicos físicos de Bane sería algo interminable. Así que vamos a resumirlo en un punto. Fue el único que pudo quebrar a Batman físicamente y mentalmente. Y a pesar de las inexactas apariciones que tuvo en la gran pantalla, es alguien con un intelecto que puede rivalizar con el hombre murciélago. 4. Como lo dije antes, los héroes solamente son tan buenos como sus villanos. Y personalmente, puedo alabar más a un villano con el que puedas tener una cierta conectividad en cuanto a lo que vivieron en sus historias. Y el King Pink, en verdad es uno de ellos. Y tomó lo que, a su juicio, era suyo por derecho. Lo que podía alcanzar. Lo que podía ser parte de algo más grande. Alguien sin superpoderes y que solamente depende de una fuerza muscular propia. Ha sido enemigo a muerte de personajes como Thurdeville, The Punisher, Spider-Man. Y aún así, sigue volviendo para causarles mucho más dolor. Número 3. Este personaje es arraigado al menos a mi parte por un terror que sentí desde niño por los payasos. Esas muecas que tienen y que son expresivas a sobremanera. Pero siempre escondiendo lo que hay detrás del maquillaje. Clown. Aquel pequeño, gordinflón y tenebroso payaso. Contiene en él las cosas más representativas de nuestros miedos. Uno de los miembros más aguerridos contra Spawn. Pero no es solamente su forma tétrica de payaso a la que impresiona. Sino su verdadera forma. Violator. Imagínate, caminando en una noche tranquila. No hay nada alrededor. Solamente silencio. Y de repente, oyes la risa de un payaso. Ves acercándose a Clown más y más. Y en cierto momento, sus facciones empiezan a deformar. Poco a poco, ese pequeño miedo que se estableció en tu cabeza, se convierte en un verdadero monstruo de pesadilla. Número 2. Como lo dije antes, el hecho de que un villano tenga argumentos que puedan consolidar y que puedan respaldar sus acciones, aunque sean éticamente incorrectas, hace que para mí sea un buen villano. Y hasta cierto punto puedas estar de acuerdo con las cosas que llega a ser. Por los motivos que lo llega a ser. Lex Luthor ha estado casi desde el principio, junto con las historias de Superman. Y no solamente con él, sino con todos los héroes de DC. Haciendo que sus acciones, de un momento a otro, puedan ser fundamentales en cuanto al universo en los que viven todos estos héroes. Y si bien, al igual que Batman, él no tiene ningún superpoder. Es su intelecto y su aguda mente la que lo hace un personaje muy peligroso. Pero al mismo tiempo, lo hace uno de los personajes más interesantes. Porque dejando de lado lo que nos enseñaron en Batman v Superman, la psique de Lex Luthor es mucho más humanitaria y mucho más codescendiente por la humanidad. No queriendo solamente destruir a Superman, porque eso sería un deseo más que superficial, sino queriendo enseñarle a todos que Superman no es el epítome de la raza humana. Y que la raza humana tiene que pararse en sus dos pies y entender que somos capaces de lo que sea. Eso es la motivación de Lex Luthor, día con día. Número 1. ¿Quién podría ser el que encabeza la lista del Batsy como el mayor supervillano que en la Tierra haya podido ver? Y la respuesta es muy obvia. No hay nadie que esté al alcance de la genialidad de un villano que amenazó la Tierra con un láser gigante en la luna y pidió 3 trillones de dólares por su rescate. Señoras y señores, el mayor villano del Batsy es Malito, por favor. Doctor Malito. No, pero ya en serio. Dejando de lado la risa, al igual que Lex Luthor, está dispuesto a ser el mártir de toda la humanidad. Está dispuesto a ser llamado supervillano. Está dispuesto a tener todo el odio y el rencor de todo el mundo por sus acciones. Pero al final, como nos enseñaron en Doom War, Victor Von Doom no quiere tener el mundo para él. Él quiere que el mundo llegue a una paz perpetua y por ende ha revisado diferentes futuros en los cuales la humanidad termina consumida por ella misma. Pero solamente hay un futuro. Uno solo en la que la humanidad sobrevive. Vive en paz y armonía. En un futuro, un nido bajo Doom, siendo esta la causa más pura que una persona pudiera llegar a tener. Víctor Von Doom es mi número uno. Si el video te gustó, apreciaría que le dieras un pulgar arriba y lo compartieras con todos tus amigos. Te ha hablado el Batsy y te deseo que vayas al canal de Carlitos Banana, cheques su contenido y por favor en su último video comentes, el Batsy cumplió el reto hashtag soy malito. Y de esta manera quiero también nominar a dos de mis amigos de YouTube para que hagan este top 5. Así que vayan al canal de DJ Comics y de Alejo Zap para que también puedan ser parte de esto.